Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo descargar Torrent en Windows 11, aunque también vale para versiones anteriores. Ya no se recomienda U-Torrent, BigTorrent y similares. Suelen tener software dañino oculto y el antivirus de Microsoft detecta cómo software potencialmente indeseado y bloquea la instalación. Vamos a ver otra alternativa, la que yo os recomiendo. Perdonadme si estoy un poco espeso, que son más de las 5 de la mañana y llevo dos días sin dormir. Vamos al logo de Windows. Vamos a escribir aquí Store para ir a la tienda de aplicaciones de Windows. Y buscamos TorrentRTFree. Si aquí, yo ya lo tengo, pero como vosotros no lo tendréis, pues buscamos TorrentRTFree y aquí sale, ¿vale? Tiene publicidad, pero como U-Torrent también tenía. No es publicidad muy invasiva. Si lo queréis sin publicidad, también tenéis una versión de pago por menos de 3 euros. Bueno, vamos a buscarla. Escribiendo TorrentRT solo, sin el free, te sale la aplicación de 2,49 euros y te quita la publicidad. He probado el resto de aplicaciones para bajar Torrent de la Play Store y no me convence ninguna. La que más me gusta es esta. Pero bueno, vamos a la aplicación. Le damos a instalar. Abrimos. En otro vídeo ya explicaré más a fondo cómo funciona este programa, pero si habéis usado cualquier otro ya sabéis más o menos cómo funciona. Creo que lo más importante es ponerlo en español. Nos vamos a los tres puntitos que hay aquí. Luego vamos a la ruleta, esta, y elegimos el idioma español que está el último. Volvemos atrás y ya está en español. Ahora vamos a probar con un Torrent. Vamos a hacer clic en este mismo. Le damos a abrir archivo y directamente ya se va a la aplicación. Aquí iniciamos la descarga. Y como ven, pues ya empieza aquí a descargar. Si hacemos clic, pues se abren aquí opciones. Y luego...